El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señala que municipios como Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Ecatepec, por citar solo algunos, concentran la mayor cantidad de conflictos sociales en la entidad. Según el Inegi, los problemas se dan en escuelas, con vecinos, con desconocidos y con autoridades. Hay mucha inseguridad, sobre todo en el transporte público, porque mi hija lo aborda temprano para ir al trabajo. Y se suben a saltar las combis, entonces la verdad carecemos de mucha inseguridad pública. En cuanto a la percepción de inseguridad, según la opinión de la ciudadanía, hasta septiembre pasado, la Enzu colocaba a Ecatepec y Naucalpan en las posiciones 2 y 3 como las más inseguras a nivel nacional, con un 92.5 y 90.1% respectivamente, con lo que el Estado de México se posiciona como la segunda entidad del país con mayor número de municipios con percepción de inseguridad alta y con conflictos o enfrentamientos sociales o familiares, con ocho en cada municipio. Ahora sí que cuando no nos necesitan, no veo, no aparece en ellos. Ha habido mucho, pero lo mismo de los que no, 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 la seguridad no, seguridad pública no existe cuando se necesita. Ellos ya también realizan un mal trabajo, ya son muy, se les llama para pedir el auxilio y dicen acudir, pero nunca llegan o llegan y llegan muy prepotentes, no tienen un buen trabajo hacia el ciudadano. Por su parte, la ciudadanía señaló que uno de los mayores temores es al utilizar el transporte público y al transitar en las calles, añadiendo que no confían en el trabajo que realizan las policías de los municipios mexiquenses, ya que los consideran corruptos y no atienden los llamados de la ciudadanía cuando solicitan a la policía en una emergencia. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.